Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Blanca Bears y les doy la bienvenida a mi canal. Muchas gracias por visitarnos y si eres nuevo presiona el botón de suscripción y únete a la familia. Hoy les traigo una información valiosa que puede marcar la diferencia en la salud de muchas personas en los Estados Unidos, específicamente en el área de Washington DC, incluyendo Virginia y Maryland. Estamos hablando de las clínicas de atención médica gratuitas. ¿Sabías que existen opciones para recibir atención médica de calidad sin costo alguno? Sigue viendo para conocer más sobre estas clínicas y cómo acceder a ellas. En el área de Washington DC, contamos con varias clínicas médicas gratuitas que están comprometidas con el bienestar de la comunidad. Algunas de las más destacadas son Mary's Center. Es una organización sin fines de lucro con sede en Washington DC y Maryland, brindando servicios médicos, sociales y educativos a familias de bajos ingresos de toda la zona. Ellos ofrecen atención primaria, atención prenatal y postnatal, pediatría, salud dental, servicio de salud mental, vacunas, programas de educación para padres, servicios sociales, entre otros. Unity Healthcare es la red más grande de centros de salud comunitarios sin fines de lucro ubicado en Washington DC. Esta brinda una gama completa de servicios humanos y de salud para satisfacer las necesidades de la comunidad de DC. Sus servicios incluyen atención primaria, atención prenatal y postnatal, atención dental, atención de salud mental, programas de prevención y control de enfermedades crónicas, servicios de bienestar para todas las edades, servicios para personas sin hogar y otros servicios de atención médica. Arlington Free Clinic es una organización sin fines de lucro ubicada en Arlington, Virginia, que se dedica a proporcionar atención médica gratuita o de bajo costo a personas sin seguro médico y de bajos ingresos que viven en el condado de Arlington y sus zonas cercanas. Ellos ofrecen atención médica gratuita o de bajo costo como atención médica primaria, atención médica especializada, atención dental, servicio de salud mental y asistencia social. Clínica del Pueblo Es un centro de salud comunitario sin fines de lucro ubicado en Washington, DC y Maryland, que brindan atención integral a las comunidades marginadas y latinas en la región del Distrito de Columbia. Los servicios de la clínica combinan atención médica primaria, servicios de salud mental y abuso de sustancias, salud dental, prevención del VIH o SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, servicios sociales, servicios de interpretación, salud reproductiva de género y extensión de salud comunitaria. Además, brindan servicios de apoyo social como asesoramiento legal y apoyo para la comunidad inmigrante. Community of Hope Es una organización sin fines de lucro que se dedica a brindar servicios de apoyo y atención médica a familias y personas en situaciones de falta de vivienda o en riesgo de perder su hogar ubicada en Washington, DC, con el objetivo de lograr una equidad en la ciudad. Ofrecen una gama de servicios que incluye atención médica, salud mental, programas de apoyo para familias, servicios de vivienda y programas de apoyo social y recursos comunitarios para ayudar a las personas a mejorar sus vidas y sus condiciones de vida. Estos centros están dedicados a ofrecer información y servicio a las personas que no tengan seguro médico, aquellos que puedan tener dificultades para acceder a atención médica debido a barreras financieras, personas sin hogar, aquellos en situaciones de necesidad y no tengan dominio del idioma inglés. Es importante tener en cuenta que cada clínica puede tener requisitos específicos como identificación, comprobante de ingresos familiares, comprobante de residencia, por ejemplo, una factura de servicio público o de teléfono o situación migratoria en algunos casos. Sin embargo, en general, estas clínicas están diseñadas para atender a las personas de bajos recursos que no estén trabajando o sin seguro médico. Te recomiendo que te pongas en contacto con la clínica que te interese para obtener información detallada sobre los requisitos específicos que pueden aplicar en tu caso. Abajo del video encontrarás los links de las clínicas. En resumen, en el área de Washington DC existen opciones de atención médica gratuita a tu disposición. No dejes que la falta de recursos te impida en cuidar tu salud. Tu salud es importante y estas clínicas están aquí para ayudarte. Esto es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este video, compártelo con ellos. No olvides darle like y suscribirte para más contenido útil. Nos vemos en el próximo video. Bye.